Punto por punto. Pudimos reunirnos con los directivos de Sangobain. Ustedes saben que Sangobain es una de las empresas también más importantes asentadas aquí en el Estado. Y visitamos el primer centro de innovación, Domolab de Sangobain, en donde han logrado generar cadenas de valor en el sector automotriz, pero también en el sector de la construcción de viviendas sustentables. Dicho por Sangobain, ahora solamente el 11% de su participación accionaria está enfocada al tema de producción de vidrio. El resto es enfocado sobre todo al tema de construcción, en donde ahí vemos una gran posibilidad de desarrollo también para el Estado de Morelos en tema de vivienda sustentable. En 2014, México fabricó 2.8 millones de automóviles. El 50% de ellos son equipados con vidrios Securit de Sangobain. Este año, la planta Sangobain, en Morelos, ubicada dentro del Parque Industrial Cuautla, ampliará su línea de producción para proer a la recién llegada planta de Audi, que está asentada en el Estado de Puebla. Con esta visita, de parte del gobernador Graco Ramírez, refrendamos el compromiso del Estado para coadyuvar en la suficiencia energética y lograr así el crecimiento de esta importante empresa, que nos permitirá también generar más y mejores fuentes de empleo. El objetivo de la visita consistía en lograr que la empresa Malta Clayton ampliara en 40% su línea de producción actual, pasando de 4.000 toneladas a 6.000 toneladas en este año. Eso representaba una inversión de 30 millones de pesos. Situación que fue lograda y superada, ya que el pasado viernes, en una reunión que pudimos sostener con los directivos en México de Malta Clayton, el grupo anunció adicionalmente una nueva línea de producción para alimentos premium, que representa una inversión adicional de 100 millones de pesos, llegando así a un total de 8.000 toneladas en su producción mensual, privilegiando a los productos y familias del campo morelense. Con estrategias como estas, seguimos posicionando al Estado de Morelos como un polo de desarrollo económico de la zona centro del país, construyendo juntos, de la mano de la sociedad, un Estado atractivo, competitivo e innovador, que en base a la infraestructura de conectividad, de suficiencia energética y con capital humano especializado, se transforma el territorio en un territorio ideal para la llegada de nuevas inversiones, pero también en una gran oportunidad para potencializar las ya existentes. Punto por punto.